Pero bien bonito, con la San Miguel de Cuyulón Nunca volverás paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomar, ahogándose entre esos dioses Poesía no puede volar Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Y así no quiere vivir El llorar, el llorar, el llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo, te verá volar, no te dará las gracias Por esos recuerdos, ya cruzar las alas que te cobijaron Ahogar en sus sueños, que no despertaron Y esta es banda y no pedazos En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo, te verá volar, no te dará las gracias Por esos recuerdos, ya cruzar las alas que te cobijaron Ahogar en sus sueños, que no despertaron